Hola, soy Matías Vila, jugador de la Selección Nacional de Hockey de Caballeros. Mi puesto es volante y bueno, vamos a estos Juegos de Londres con expectativas de lograr realmente un buen papel, lograr mejorar lo último hecho en el último Mundial, que fue un séptimo puesto y me imagino ahí jugando el partido posiblemente del quinto y sexto sería un buen papel para nosotros. Bueno, de ahí para arriba, todo lo que venga, bienvenido. Argentina es un equipo que es difícil para jugarle, es un equipo que tiene mucha calidad técnica, donde los delanteros y volantes, hay jugadores que pueden romper y hacer cosas interesantes en un partido y eso es lo que hace, creo, difícil de defender, la creatividad o salir de los esquemas que tiene Argentina. Otros equipos basan mucho más su juego en mucho más un orden táctico e insistir y jugar siempre de la misma forma y creo que Argentina tiene una base, tiene un sistema de juego, pero a eso se le agregan muchas variantes de creatividad. Argentina en la rama masculina viene creciendo y viene logrando unas buenas actuaciones a nivel mundial. El tema es que el hockey masculino es muy competitivo y en Europa es muy fuerte, bueno, Australia es muy fuerte y los equipos no se relajan, o sea, Argentina crece pero el resto sigue creciendo. Soy Pablo Lombi, soy entrenador del seleccionado de hockey masculino, hace ya tres años que estamos con la preparación del equipo para los Juegos Olímpicos y es nuestro próximo desafío. Es un torneo muy difícil porque juegan los mejores, todos los partidos van a ser finales y Argentina creo que está haciendo una muy buena preparación trabajando en algunos aspectos que antes no los habíamos podido trabajar y además trabajando detalles que nos pueden permitir pelear por estar entre los seis primeros lugares pero que estar entre el puesto seis y el puesto doce la diferencia es mínima. Así que bueno, vamos a pelear por estar entre los seis primeros. Yo creo que es un grupo que siempre fue muy unido, son compañeros de hace mucho tiempo, se conocen, han tenido vivencias en Europa, compartiendo equipos en Europa, tal vez en Argentina jugando en diferentes clubes pero en Europa para el mismo. Creo que es humanamente un grupo muy bueno y yo creo que tiene un objetivo claro y ojalá que se pueda plasmar después adentro de la cancha. Me parece que todo ayuda a que la convivencia sea respetable y linda. Gracias. 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 Gracias.